Nuestros transportines pueden ser blandos o rígidos. Es bueno tener un transportín porque siempre lo podemos necesitar, o bien para viajar, porque vayamos a alguna parte y nos lleve nuestra mascota, o simplemente para llevarle al veterinario a alguna consulta o alguna cosa. Entonces, los rígidos, ya lo veis, son más pesados, le puedes poner una manta o cualquier cosa para que la mascota esté más a gusto. Y los blandos, como veis este, son para ellos más cómodos y para nosotros también, puesto que son más manejables, los podemos llevar en mandolera, tiene asa, podemos cerrar aquí de forma que al animal siempre lo vas a estar viendo. Y luego también, si queremos viajar con ellos, podemos utilizarlos, este por ejemplo, está homologado para ir en avión. Es interesante porque viene con nosotros la cabina, no tenemos que dejarlo en bodega, y bueno, eso es algo también atractivo dentro de los transportines. Y bueno, un poco más, como veis, es un transportín en el que está a gusto, porque es cómodo para él, es bastante amplio, es importante que él se pueda dar la vuelta y que no esté, pues eso, como enclaustrado ahí, ¿no?, y que no tenga sitio donde moverse. Podemos ponerle un juguete, o sea, él está cómodo. ¡Gracias!